En Zacatecas siguen los crímenes de horror. El martes amanecieron seis cuerpos ejecutados, cuatro colgando de un puente vehicular de libramiento Luis Moya y dos más en la vía pública en terrenos de la colonia El Orito. La vialidad fue cerrada por varias horas mientras que las autoridades procedían a retirar los restos, todos del sexo masculino, y realizar los peritajes correspondientes. Hasta el momento no se descarta que sea de algún grupo delictivo de la zona. Los cuerpos colgados de las paredes se encuentran en el centro de la colonia.